Mira Metallico, la verdad reconozco que tienes agallas y que sabes ganar de una o de otra manera Soy rudo y lo importante, lo importante de todo es ganar, es la victoria Pero conmigo, conmigo no vas a jugar, quieres algo, aquí estoy para atenderte Y por lo pronto te pido una revancha, mano a mano O de parejas o de tercas, como quieras, pero para demostrarte quien es virus realmente Así es que prepárate bien Metallico, te felicito por esta victoria, pero prepárate bien